el teléfono como si no es que va a llover mañana va a llover pero no sé qué hora no me pareció y me dijo y me dijo y me dijo tenia razón porque yo vio me dijo ajá es cierto te avisa los pronósticos del día en la lámina del chorrito que vaya ahora sí este vamos a ir a sembrar estos lindos y hermosos arbolitos que son frutales entre algunos está algunos vayan algunos hay de más algo de almendro de mamones pero pero no importa el que del que sea pero de que vamos a sembrar palito y es lo que cuenta de que no solamente es talar árboles ahora que estoy operada no andar haciendo nada de esfuerzo yo ayer que una moto la encontré porque venía a ensayar me había tranquila caminando así y no en la noche para bailar viene hay pues yo le he dicho el doctor yo le ha dicho el doctor estado pendiente mío yo le ha dicho y le ha dicho yo va que me hace daño el otro y todo y me dice que no puede y me dice lo que no puede y me dice lo que no puede por ejemplo me dijo que caminar lo normal es que por ejemplo vaya yo no sé por qué va pero en el hospital en doctores siempre te dicen mira puedes comer de lo que vos querás y cosas pero ya hasta ahí depende de cómo el cuidado que vos querés tener en en sí en sí no es que te va a matar ajá sino que incluso algunas veces lo que hace que cueste que cueste que sane pues ajá entonces por lo menos si sabes vos que tenés una herida por lo menos una cesárea y te dicen come huevo come huevo si te vas a curar no te va a hacer daño al exceso así pero no va a costar que sane eso sí entonces si de allí depende del del cuidado que vos querés darte y no es que te va a decir te vas a morir o se te va a caer la panza que o el diente o así la curación ha sido rápido porque le enseñó el doctor y todo y me dijo que la curación es que hay personas que o sea que la piel cuando tienen un raspón o algo así le cicatriza rápido pues sin tener que cuidar la salud masiva pero hay gente que uno de joven siempre digo joven porque todavía estoy joven unos 3 4 a dales este siempre sana más rápido ajá exacto no pero también salen las heridas a mí en el caja bicho ya se le hidrá sanado el agua con sal calientita así si bien si bien ajá el chichipín se maduran se maduran yo le daba consejo que una rodada de cebolla se pusieron así no hombre le echele marañón va papi la leche marañón el chichipín la leche marañón lechis 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 y venía a cortar las ramas y le das a 100 es cierto dios mío no la había visto porque no te había visto si iban haciendo si iba a ver de ya no están hoy se lo llevaron igual que las vacas se lo llevan temprano como que ahora más o menos la llevan no sé por qué pero aquí quizás porque nadie la alanda pateando ni nada de eso se está pegando los muchachos tenían a sembrar la grama ellos mismos lo sembraron pero pero no sé por qué o sea tendrá eso de que por ejemplo esta que está aquí quizás nadie la patea y aquí que quizás pasan carro y todas las cosas y obviamente te va a costar porque pasan y la pasan pateando aquí todavía si la pasan pateando pero no es poco es mínimo pero aquí casi cada rato también puede ser agrónoma así como la marcela también es que yo ha sembrado esta grama y ha sembrado y un montón y vos la sembraste así con mi mami la sembramos o sea prácticamente no es como tener mano buena para sembrar grama o depende o sea quizás tiene que ser una cantidad poquita pero tiene su tiempo no le no le dijeron a dónde más o menos iba los hoyos el papi vos y sos agrónoma vos sos un poquito más avanzado que la marcela siempre lo he dicho yo siempre la semilla en la vida y fíjate que parece que camarón dijo la vez pasada que te había lo necesario como injertar todo ya 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 fui a hacer unos palitos ya ya fuiste un 2% tengo feo y que sembraste papi que injertaste y que 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 hiciste que injertaste un otro pero de qué clase yo creo que de mango era de mango pero el sabor no sé de indio con indio le puso por ejemplo limón y la naranja si se pueden pero yo pensé que podía digamos si yo sembraba un palo de coco ay perdí de mojito ay qué lindo lo porque no ya de frank y que lindo que me prima me dice es que papi no es por nada pero si reconoce bastante la familia si vos no es por nada papi pero si reconoce bastante la familia va o sea no te gusta dejar nadie afuera a nadie si yo cuando algo cuando yo hago algo la familia como siempre nosotros me iba como la tía hueva y hoy ya no es tu tía hueva siempre siempre me queda decirle tía hueva es como la abia primero cuando anda cuando era de julio siempre me queda el nombre decirle tía es que el don que siempre les pone entonces y a dónde lo vas a sembrar acá por acá el puente por acá va a ir pero pero tenés que guardar así como una distancia porque a modo que a los cuatro vayas cuando vengamos el carrito de un tour echamos el carrito y yo vamos y si quieren hacer más grande aquí más grande se arranca y siempre más allá la solución no lo importante que el niño por lo menos le encuentre la solución porque mira si no te va a pasar igual que los amantes o no con acaso no sé que sembrarte ya la ceiba y te la arrancaron porque no te era un puesto sabe exactamente que iba a quedar para toda la vida y la garza a la otra planta y ya se les acaba que hay gran pilón y para que siete palos agradecidos y se pegó y quería que sacaranos el pilón duro pero como ahí es bien aguado la garza medio listo y salió todo con raíz mira mira porque él quería que el pilón el pilón sacara como él es agrónomo por esto y en eso que se va a secar el árbol como se va a secar este pueblo agradecido ya vas a ver bien bonito a mí me gusta hacer las cosas bien diferentes o sea vos tenés tu manera de hacer las cosas hay una clase de árbol que entre más los cuidados más fácil se te secan ajá exacto eso es cierto son delicados entonces por acá vamos a ver si empezamos a hacer los hoyitos para los árboles de mango mamón y toda la cosa que la idea es dejar acá un sufrito a ambos lados creo no estoy muy seguro de almendros para que cuando vean suscriptores de escuela que gran sombra y como un tunel ajá eso ellos se van a tocar cuando estén grandes y van a ver sombritos así así como cuando así como cuando así como cuando así como cuando cuando estaba allá cuando uno iba para para el aeropuerto parece pero si uno se iba aquí por la libertad y que había como un tipo puentecito así de de baja de árboles y lo mocharon de un sol ahora desierto es eso dale todo su año mañana lo saco con la guaraña ah? a limpiar ahí cuando estén si hombre el martes vamos a ir con todo si jajaja jajaja que conveniente un sagrado amigo si si es cierto si los de las gallinas quieren ponerlo jajaja jajaja no es cierto pero entonces démosle mucho este los al menos acá como ustedes lo han encargado de dejar el surquito bien chivo los al menos usted va a quedar acá si jajaja 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 porque ya le dijeron hacer porque ya están los ojitos solo de irlo ay están los ojitos ah vaya más fácil todavía entonces son moraguanas no es siempre el primero la al menos siempre vamos a cuidar no se van a quedar algunos acá y los vamos a ir para allá pero si es para terminar primero esto y después ya se van a ir armando porque esto es lo más costoso los al menos pero primero que no podemos estar todos acá porque no hay chuzos como dos chuzos hay y vamos a ir a buscar el cabo que es diferente ajajaja entonces porque nos dijo primero que vayan chuzos jajaja y no nos viste a sembrar pues no no nos viste a sembrar si puede que aquí se puede ir viendo el procedimiento allá y el procedimiento ajajaja por eso es que por eso viene el grupo por eso después viene a ver acá hey chuzos como viene y lo que más allá bueno entonces este este busquemos un plan B pues para para o hermanos que nos diga o hermanos que nos diga o hermanos que nos diga a ver entonces esperemos hermanos que nos diga cual es el plan B ya viene de ah cual va a ser el plan B hermano la B ah no hombre es que lo que pasa es que no hay chuzos dicen o sea chuzos como dicen ajaj chuzos ajaj chuzos para hacer hoyos aquí y estar un grupo allá dicen hay una persona que sería bueno estar todos acá y después irnos todos para allá Más fácil prácticamente. Pero lo que vamos a hacer es sembrar los almendros aquí alrededor para que se vea bien bonito y cuando vayan creciendo. Se vea como un tipo de túnel. Los almendros no tienen hoy todavía, pasa yo. No, tenemos que hacerlos. ¿Sabes lo que dice el seco? Allá que ya están los hoyos de sembrarlos para los ejes. Los hoyos cuesta bastante hacer. Ahí están en una caja. Pero igual los palos no van a llevar mucho a profundidad. Pero igual necesitamos unos cuatro chuzos colombiano. Pero lo que vamos a hacer es ponerle tierra. Tierra de la mano. Tierra de la mano. Tierra de la mano. No, aquella tierra que se van sacando la esposa allá en los chorros. Ya la acabaron. Se la terminaron. Se la terminaron. Se la iba rellenando. Y para esto vamos a necesitar tierra. Más que todo para la parte de allá si todo va a llevar tierra porque como es pedrero. Ah, entonces si es de... Pero allá entran las formas de tierra que hay. Que podemos...